Bueno, estamos con Fede Crivelli, partidos preparatorios que aparte mucha ansiedad, ¿no? Por lo que tiene que empezar. Sí, sí, la verdad que sirven estos partidos para ir afilando bien las máquinas, ¿no? El flaco en los entrenamientos por ahí está tratando de llevar al equipo a que juegue de una manera y bueno, estamos tratando de plasmar acá en los amistosos, ¿no? La verdad que no está saliendo bastante bien, faltan corregir cosas, pero bueno, tranquilo y esperando a ver cuando arranca todo esto. ¿Un poco diferente a la temporada pasada? Bueno, línea de 3, línea de 4. No, estamos jugando con línea de 4. Flaco creo que va a jugar con línea de 4. Es un poco más... un equipo que por ahí quiere jugar más al fútbol, que no quiere jugar tanto los pelotazos. Y bueno, estamos tratando de manejar bien la pelota, de no regalarla, de hacer buen control. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora en el campeonato, ¿no? ¿Un poquito de bronca por no haber podido ir a otro equipo, mejor dicho, para avanzar en tu carrera futbolística? No, bronca no. No, bronca no porque estoy acá en un club que es mi casa, lo quiero mucho y bueno, la verdad que... Yo por lo que se hablaba, que ya estaba casi listo como para ir a otro lado. Sí, sí, es obvio que hubo una oferta de Quilme por ahí que no convenció al club y yo no tuve problema de estar en acuerdo con el club porque no le servía y por ello era una posibilidad de irme a un club por ahí de lo que se hablaba de primera. Así que, como no se dio, tranquilo. Acá, como te dije antes, en mi casa estoy tranquilo. Espero hacer las cosas lo mejor posible como lo traté de hacer siempre. Y bueno, en algún momento si me tengo que ir va a llegar y si hago las cosas bien, como el año pasó, por ahí voy a tener una posibilidad, ¿no? Así que, tranquilo y mentalizado en eso. Gracias.